Y esto va para todos los DJs, sonilleros de todo el mundo Ate pa' allá, ate pa' acá Ate pa' allá, ate pa' acá Ahí viene el toro de San Nicolás Ahí viene el toro de San Nicolás ¡Y arriba las mujeres! Ate pa' allá, ate pa' acá Ate pa' allá, ate pa' acá Ahí viene el toro de San Nicolás Ahí viene el toro de San Nicolás Ate pa' allá, ate pa' acá Ate pa' allá, ate pa' acá Ahí viene el toro de San Nicolás Ahí viene el toro de San Nicolás La locura, la locura Y la gente De donde se refirieron ¿Cómo se mueve el hombre? ¡Ate pa' allá, ate pa' allá! ¡Una lumbre, una lumbre! ¡Una lumbre, una lumbre! ¡Una 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 lumbre! Valientes con las mujeres, porque ellas dan el motivo Nomás se dan al arroyo, a puro hablar del marido Y este es mi primo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pura lumbre, pura lumbre! ¡Soldadito, ponte alerta! En el jardín hay bulla Si van y tocan la puerta, responde por vida tuya Si aquí no hay mujer de venta, cada quien carga la suya ¡Y écheme bomba! Y esto va, para todas las familias de Pérez Allá y para esa luta, primazo Juan Pérez ¡Y écheme! ¡Soldero, solidero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me has hecho tanto mal con tu traición Mas no debo culparte Allá en el cielo Dios decidirá Si debo perdonarte Me duele el corazón al comprender que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer para volver a amarte No, porque me engañaste voy a odiarte Si el amor te juraste fue mentira Te doy mi bendición Vive tu vida Yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Para salvarte No, porque me engañaste voy a odiarte Si el amor te juraste Si el amor te juraste fue mentira Te doy mi bendición Te doy mi bendición Vive tu vida Yo rezaré por ti Yo rezaré por ti Para salvarte Para salvarte Yo rezaré Yo rezaré Yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Para salvarte ¿Y qué le dijo el tío Juan Calvo? No te agaches porque me caigo ¡Échale, primo! La rana se fue a bañar Y de jamón llevó una teca Y el sapo la estaba viendo y decía ¿Qué caderotas tiene mi vieja? ¡Échale, compa! Para toda la pescadora De Margella y Barra de Tecalapa Guerrero ¡Condido, condido! ¡Y los primos, primos, siempre parecen! ¡Condido, condido! Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Apaga la luz, la noche está marchándose ya ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Buenos días, buenas noches Jóvenes y señoritas Esta es la presentación que le traen los primoritas Esta es la presentación que le traen los primoritas El grupo que está presente, los primos de Huehuetán El grupo que está presente, los primos de Huehuetán Vienen a alegrar a ustedes, a este bello lugar Vienen a alegrar a ustedes, a este bello lugar Jóvenes y señoritas Mi gracia por su atención Jóvenes y señoritas Mi gracia por su atención Los primos están tocando Con alegría y emoción Los primos están tocando Con alegría y emoción Y esa es la verdad Constantino Bastante de la luna Y arriba guarda que se va guerrero Sonidero, sonidero Puralumbre, puralumbre Y ahí va el alambre Ahí va el alambre Pasa el cuerpo caliente Y los primos Siempre y caliente Es acordeón Roberto Salado Algo sencillito Pero muy original Y los primos De huehuetán Para toda la nueva Mercado Y para todas las mujeres hermosas La mujer cuando va a un baile La mujer cuando va a un baile Y se pone mucha pintura Pero como baila y suda Pero como baila y suda La pintura no le dura Llegando a la fiesta Empieza a bailar Empieza a bailar Busca a su comadre Empieza a tomar Hacia en el ambiente Empieza a gritar Tómale comadre Yo ya terminé Pida la cerveza Ya le toca a usted Y cuando llega a la casa Con los pelos parados Los zapatos en la mano Y el marido enojado Y cuando llega a la casa Con los pelos parados Los zapatos en la mano Y el marido enojado Y el marido enojado Con los pelos parados Con los pelos parados Los zapatos en la mano Y el marido enojado La mujer cuando va a un baile La mujer cuando va a un baile Se pone mucha pintura Pero como baila y suda Pero como baila y suda La pintura no le dura La mujer cuando va a un baile La mujer cuando va a un baile Se pone mucha pintura Pero como baila y suda Pero como baila y suda La pintura no le dura Llegando a la fiesta Empieza a bailar Busca a su comadre Empieza a tomar Hacia en el ambiente Empieza a gritar Tómale comadre Yo ya terminé Pida la cerveza Ya le toca a usted Y cuando llega a la casa Con los pelos parados Los zapatos en la mano Y el marido enojado Cuando llega a la casa Con los pelos parados Los zapatos en la mano Y el marido enojado Movimiento, movimiento Y arriba a la CNC El chimpantino guerrero Y de Chola Al resto de morio Manuel Rodríguez El chileprimo ¡Fuego de la Pista Rocha! Tengo una tristeza que me parte el corazón Porque perdí a la mujer de mi vida Tengo una tristeza que me parte el corazón Porque perdí a la mujer de mi vida Se llama Fabi Y no puedo olvidarla Porque con ella Hacemos el amor Se llama Fabi Y no puedo olvidarla Porque con ella Hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor En cualquier momento Hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor En cualquier momento Y ahora estoy solo Y la extraño tanto Ya no soporto Esta gran decepción Y ahora estoy solo Y la extraño tanto Ya no soporto Esta gran decepción Si alguien la ve caminando por ahí Tráimela en un taxi Yo te pago aquí Si alguien la ve caminando por ahí Tráimela en un taxi Yo te pago aquí Tengo una tristeza que me parte el corazón Porque perdí a la mujer de mi vida Tengo una tristeza que me parte el corazón Porque perdí a la mujer de mi vida Se llama Fabi Y no puedo olvidarla Porque con ella hacemos el amor Se llama Fabi Y no puedo olvidarla Porque con ella hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor En cualquier momento Hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor En cualquier momento Y ahora estoy solo Y la extraño tanto Ya no soporto Esta gran decepción Y ahora estoy solo Y la extraño tanto Ya no soporto Esta gran decepción Si alguien la ve caminando por ahí Tráimela en un taxi yo te pago aquí Si alguien la ve caminando por ahí Tráimela en un taxi yo te pago aquí Y la gente de los Cabo Zaragoza Movimiento